estas son las piezas que comprenden la marcha de un spark 2017 la armadura para empezar a armar se toma la flecha pero en este caso la flecha viene comprendiendo lo que es la armadura esta armadura cuando los carbones se desgastan y siguen dando y dando se levantan estas piezas de cobre entonces la echan a perder en este caso estos carbones están buenos y esta armadura está en buenas condiciones voy a poner aquí en este engrane es el bendix la razón de que voy a poner a reparar esta marcha es que ésta se hacía zoom 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 y no movía el motor hasta después de varios intentos entonces cuando hace eso hay que cambiarle el bendix este bendix viene aquí un engrane y aquí tiene una ranura entonces hay que ponerla en ese sentido aquí en esta ranura van estas estas piscitas estas tres primero se pone la la tacita que yo le llamo voy a ponerla en la mesa este soporte voy a poner lo que yo le llamo la tacita la parte plana hacia la parte de abajo y aquí dentro va a ir el arito este arito este arito se pone aquí en la punta de la flecha o de la armadura con las mismas pinzas se trata de llegar hasta lo que es su lugar en esta ranura ya llegando ahí con las mismas pinzas se aprieta todo lo que se pueda porque al levantarlo para quitarlo lo hago también con las pinzas en este modo entonces se va abriendo y para volverlo a poner tengo que cerrarlo entonces ya habiéndolo cerrado con las mismas pinzas voy girándole y voy tratando de que se esconda esta parte esta es una cubierta para que le permite libre giro entonces esta es como va a ir aquí en la campana esta es la campana de ese vehículo spark lleva aquí una guía en el otro tornillo también lleva otra especie de guía por el otro extremo voy a poner hacia abajo la campana y voy a tratar de que esta piscita no se salga cuando yo lo introduzca ahí en la campana voy a poner aquí en este espacio voy a poner esto esta horquilla esta aquí aparece un bonito estas son las orejitas y estos son los piscitos del bonito entonces estas orejitas van hacia abajo como que el bonito va hacia arriba porque aquí es donde traba el émbolo entonces en ese sentido voy a poner esta pieza ya voy a poner que se introduzca la punta de la armadura en la campana que no se le caiga la pieza que les mostré entonces ya habiendo puesto la armadura ahora aquí en este espacio en este separador va a este plástico este plástico en la parte de abajo tiene una laminita y va tiene la muestra donde va a ir a pasarla lo que es el viene esta muesca donde va a ir sentado el los campos aquí tiene una especie de levantamiento y es donde va a ir sentado esta piscita y esta parte va hacia donde va el solenoide entonces aquí voy a poner esta pieza y esa saliente es como una guía para que esté al momento de que gire la la marcha no sé no se mueva entonces ya habiendo puesto los campos ahora voy a poner estos mismos carbones estos carbones están en buenas condiciones no necesito cambiarlos lo único que voy a poner es el solenoide y el brindex pues aquí esto tiene unas guías por donde va a pasar aquí este y en ese sentido se ponen estos carbones y este plástico tiene que salir ese nomás es para que los carbones se detengan cuando quiere uno meterlos como este es un poquito más cortito voy a buscar una un desarmador para que baje para ayudarlo a bajar o sea ahí lo sostengo con la mano para que no salgan los carbones y lo mucho hacia el frente con mano izquierda los hago con fuerza hacia abajo que no se me levanten los para que no se saben los los carbones y habiendo puesto este la vez pasada un cliente me dijo un suscriptor me dijo ya te faltó esta piscita este es más un plástico que viene sujetando los los carbones ahora voy a poner la tapa esta tapa tiene cuatro orificios los orificios por los tornillos donde pasan los tornillos largos y por aquí tiene una especie de muesca o de saliente que viene a coincidir con el plástico entonces esta es la forma en que seguía uno para que coincidan los tornillos cortitos y los largos voy a poner los tornillos largos y enroscarlos con la mano para sentir que ya enroscaron en la campana ahora voy a tratar de buscar esos orificios con un desarmador citó haciendo por un lado los carbones estos son tornillos cortitos que se apretan con un dadito de 8 milímetros primero me aseguro que con la mano en rosca y después enroscando ahora si lo voy a apretar con un desarmador de cajita este es un desarmador que ayuda a reparar las marchas más fáciles que un rice entonces este desarmador es el que yo utilizo de 8 milímetros para poner estos tornillos y habiendo puesto estos tornillos y asegurándome de que están apretados voy a a poner él ahora el selenoide el selenoide tiene un torneo más cortito más chiquito más delgadito y uno más grueso este más grueso es el de la batería y este más delgadito es el de la llave del encendido voy a poner este hacia adentro donde van los campos voy a trabar el émbolo ahí en la horquilla y este tornillo delgadito que tiene una soldadura por por fuera es donde va sujeta esta orejita de los carbones pero antes de poner eso voy a sujetar el selenoide a los a la campana aquí utilizo un vallito de 4 milímetros de cuello largo porque este espacio no permite aún un dadito de los gruesos tiene que ser de este tipo de cuello delgadito y habiendo enroscado los dos tornillos por este en el selenoide ahora sí voy a darle vuelta a la marcha y sujetar las orijitas de los carbones al selenoide éste utiliza un dadito de 10 milímetros aquí ya tengo el ladito de 10 milímetros para apretar este ahora lo que me resta es probarla a ver si esta marcha ha quedado bien armada cuando se zafa el en la horquilla se mueve éste voy a poner la pinza del menos en una de las orejas y voy con la otra pinza a ponerle corriente en este tornillo para escuchar que gire y ahí escucho que gira ahora voy a poner la corriente en el tornillo que va hacia afuera y hacerle un puente entre la terminal donde viene el cable del encendido de la llave y la corriente para escuchar que me salga y que me gire y habiendo escuchado que esta marcha funciona bien pues este es el modo que se repara las marchas de spark este es un modelo 2017 espero les guste este vídeo suscribanse a mi canal yo soy charly eléctrico muchas gracias dios me los bendiga